Daniela confiesa toda la verdad a Sebastián. Mató a mi papá. Estuvo 20 años presa. Ella nació en la cárcel. Pero no será él el encargado de darle la noticia a Andrés. Es la chava que trabajaba en la lonchería en la niña TV. ¡Alma! Cielo rojo. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 11. Vive con nosotros.